Música Nosotros seguimos hablando del cocodrilo americano que también se le llama cocodrilo narigudo o cocodrilo tumbele. Su dorso es de color verde oliváceo y sus partes del vientre son de un color grisáceo y también blanco. Preparan sus nidos cerca de cuencas de agua, incuban sus huevos durante 80 días y a poco de haber nacido, a los 4 o 5 días las crías ya comienzan a cazar. Viene en sus genes. Música Música